Bueno, muy buenas tardes. Me voy a presentar, yo soy Daniel Reggiani, soy experto técnico para las tecnologías de información de Itachi Bantara. Eso es una posición, digamos, que tiene que ver un poco con el soporte técnico a los arquitectos de territorio y hacia atrás el vínculo con la fábrica Itachi y los Product Managers. Y además llevar mi información de ustedes, que son clientes, siempre, siempre es útil y valiosa. ¿Todo el mundo conoce Itachi? Levanten la mano, por favor. Todos conocen, no hace falta que les cuente. Bien. En particular la charla de hoy, digamos, yo trabajo para toda América Latina, digamos, cubro todos los países de América Latina. La charla de hoy tiene que ver un poco cómo evolucionó la infraestructura en base a la transformación digital. Pero la transformación digital, como ustedes saben, es bastante más antigua de lo que uno se recuerda. No sé si saben que esto empezó con la Revolución 4.0 en el 2011. Son como 12 años. Y durante todo este tiempo hubo muchos cambios de tendencia, muchos cambios de paradigmas. Y la infraestructura tuvo que acoplarse a todo eso. O sea, la infraestructura que tenemos hoy en día en los data centers es completamente distinta a de aquellos años. Y esa misma infraestructura, o quienes fabricamos la infraestructura, nos hemos tenido que amoldar un poco la misma iniciativa. Es decir, utilizar la transformación digital para transformar nuestros productos. O sea, digitalizar lo que antes era manual o mecánico es parte de nuestra tecnología precisamente por la complejidad que eso acarreó. Entonces, para contarles un poco cómo Itachi visualiza esa infraestructura y en qué parámetros se basa, yo voy a mostrar, digamos, dos iniciativas. Una es que es la clásica de las consultoras. O sea, las consultoras todos los años hacen reportes de las iniciativas de tecnología que tengan que ver con infraestructura. Y otra es la visión de los clientes. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas de esas iniciativas a veces no se plasman esa idea en una solución que tenga valor para el cliente. O sea, muchas veces caen en el desuso. No sé si han visto alguna vez un gráfico de Gartner que se llama Hype Cycle, que dibuja como una sinusoide todos los años. De hecho, Gartner hace como 90 de esos reportes para distintas industrias. Bueno, hace uno para tecnologías de información. En donde la primer parte de esa rampa pone a montón a montón de nuevas ideas que salen de las incubadoras. Hasta que solo algunas llegan a la cima. Luego comienzan a caer lo que se llama la rampa de la desilusión. Porque ya cuando se empiezan a implementar se pierde practicidad. Ya no sirven, digamos, para el tiempo que se pensó en aquel momento. Hasta que luego vuelven a remontar. Y solamente algunas pocas quedan en esa última parte de la curva. Bien. El reporte ese, que es bastante complejo de entender, sale en agosto. Con lo cual yo no tengo esa información de este año. Pero sí tengo la información de Gartner para las 10 estrategias que Gartner visualiza que van a transformar la infraestructura de la TI. Lo bueno de todo esto es que las podemos agrupar en 4. O sea, si bien acá hay 10, las vamos a agrupar en 4 de acuerdo a como nosotros visualizamos esa tecnología. ¿Por qué el eje Gartner? Porque Gartner se ocupa de reportes que van más que nada para el ambiente empresarial, digamos. Así como IDC se ocupa de las empresas medias o GigaOM de la nube. Bueno, Gartner tiene ese segmento. Es donde más o menos Itachi está más orientado. Es decir, bueno, la primera de todas incluye tres iniciativas. No me voy a meter a explicar todo esto porque no hace sentido en esta presentación. Pero si ustedes quieren después me preguntan afuera sin ningún tipo de problemas. La primera, el grupo de tres, están orientados a optimizar la resiliencia, las operaciones y la confianza en la TI. O sea, ahí vemos crear un sistema inmune digitalmente. O sea, la infraestructura de TI tiene que tener algún mecanismo, generalmente de software, que le permita aprender de lo que le está ocurriendo y tomar acciones automáticamente a través de inteligencia artificial. Van a ver que inteligencia artificial aparece en todas partes. No canso de leer lo que dice porque todo es así borroso. Bueno, vamos a la última. A la última es IETRESM. Lo anoté abajo, digamos, porque no me lo iba a acordar nunca. Es la inteligencia artificial. Bueno, vamos para atrás. Aplicada a la ciberseguridad. O sea, a que manejo de riesgos, manejo de la confianza y manejo de la seguridad sea, digamos, automatizada. La tercera iniciativa, perdón, el segundo grupo de iniciativas es hacer que la TI sea escalable. En cualquier lugar que pueda crecer horizontal, verticalmente, para que pueda crear una entrega segura de productos y soluciones. Así dicho, parece fácil, parece que todo el mundo lo tiene, pero no es tan sencillo, especialmente cuando hay que interactuar con la nube. Ahí tenemos plataformas propias de la industria alojadas en la nube. Si ustedes se fijan de todas, la única mención que hay sobre la nube es esa. Hasta hace dos años había como 30 iniciativas en la rampa de crecimiento en las sociedades con la nube. Eso se fue modificando durante la pandemia. En la pandemia todo el mundo crece en la nube, todo el mundo se fue corriendo a la nube y se chocó contra la pared. O sea, se presentaron problemas para las aplicaciones que son críticas, tiempos de respuesta, se presentaron problemas con la forma en que se cobran los servicios. Las cosas no eran como uno suponía, con lo cual en 2022 comenzó una ola al revés, lo que se llama repatriación de servicios. No estoy diciendo con esto que la nube es mala, todo lo contrario, la nube es una idea excelente. Lo que ocurre es que todavía no está con la madurez necesaria para soportar las aplicaciones críticas. O sea, todo el mundo volvió a un premis para lo que es crítico y lo que es estacional, lo que es un desborde, tranquilamente se puede manejar con la nube. Con lo cual ya nos estamos moviendo a una tecnología híbrida, que va a ser el nuevo estándar. Las plataformas hechas por ingeniería o el valor de la realización a través de wireless tienen que ver un poco con lo que se habló hoy a la mañana, digamos. Lo que es 5G, cómo va a modificar toda la conectividad. Y las plataformas de ingeniería quiere decir que son plataformas que a su vez aprenden de sí mismas. O sea, todo lo que hago lo realimento a mi motor de inteligencia artificial y luego voy mejorando mis prestaciones. Mejorar las herramientas de innovación. Bueno, la innovación, no sé si recuerdan, pero uno de los parámetros que más afectaba, digamos, al éxito del proyecto de transformación digital es contar con la información de los clientes. O sea, de alguna manera meter en esa variable toda la retroalimentación de nuestros clientes para darle valor a nuestra solución. El que va primero, gana esa carrera. Con lo cual, tienen que tener herramientas muy poderosas, muy importantes, que puedan cruzar esa información con las herramientas que uno tiene en lo que es gestión de sistemas. Aquí aparecen las superaplicaciones, que es una especie de, digamos, movida hacia adelante de lo que es tecnología de containers. O sea, desagregar un poquito más todo eso que se metió en los containers para hacerlo un poco más eficiente y mucho más flexible. La inteligencia artificial adaptativa, imprescindible, que es esa que aprende de sí mismo. Y el metaverso, ni más ni menos, que hoy se habló muchísimo durante la mañana. O sea, esa visión digital del mundo físico, de alguna manera. Y por último, y no menos importante, que la tecnología sea sustentable. Y hasta ahora eso era algo que parecía algo como si fuese una onda de moda o algo así. Y en realidad, no es así. Eso ha cambiado fundamentalmente. Y lo mejor, digamos, es que cambió también para América Latina, que nosotros siempre vamos como un pasito atrás del mundo. En Europa es una obligación. Está regulado. Las empresas que presentan ofertas de tecnología tienen que presentar un plan para mejorar o reducir sus gases de efecto invernadero en sus procesos de fabricación. Y las empresas que son subsidiarias de esas empresas europeas, inclusive Japón y Corea del Sur también lo tienen, tienen que poner eso en sus RFPs. Y lo veo escrito en los RFPs en donde nos piden que cumplamos si no estamos afuera. Así de claro. Con lo cual eso es muy importante. Bueno, como les decía, estas cuatro iniciativas ahora tienen que cruzarse un poco con lo que piensan los clientes. O sea, quiénes son los que van al juicio final sobre si esa iniciativa es valorable o no. ¿Ok? Para eso, yo recurrí a una encuesta de HITACHI. Que es la que más conozco y es la información que tengo y que puedo usar. Nosotros, además de hacer encuestas como hacen todas las empresas, hacemos un evento con los clientes todos los años que se llama Customer Feedback, algo así. Este año se hizo, se hace en todos los países, digamos, en todos los continentes y este año se hizo en Cancún, en Latinoamérica, en donde los clientes vienen a quejarse. Así es feo. O sea, los clientes vienen a decirnos lo que no les gusta de nuestra tecnología y lo que quieren que cambiemos. Pero para nosotros es muy valioso porque eso es la principal fuerte de gestión o de la innovación. La co-creación de las soluciones tiene que ser hecha con la opinión de los clientes que son los que le van a dar valor a esa solución. Entonces, una de las cosas que nos piden es que mejoremos el ciclo de vida de la TI, de la infraestructura. Ustedes saben que la infraestructura tiene un ciclo de vida promedio de tres años y medio, hasta que aparece uno nuevo como producto. Y eso obliga a las empresas a hacer muchas cosas que no quieren hacer. Por ejemplo, mirar datos. Entonces, lo que nos piden es, busquen una manera de que mi tecnología dure más tiempo. Pero de una manera formal, porque a veces un cliente se queda con esa tecnología, la sigue usando igual, no le importa, hasta que se queda sin soporte. Pero esa no es la manera. La manera es que Itachi lo acompañe de alguna forma. La segunda es maximizar la resiliencia. O sea, todo el mundo sabe que los que producimos tecnología, infraestructura de tecnología de información, tenemos nuestros mecanismos, todos los vendors, digamos, nuestros mecanismos de resiliencia propia. Sin embargo, la transformación digital impuso algo más exigente. Es decir, la transformación digital exige que lo que está funcionando, funcione todo el tiempo. Y que no tenga problemas de ningún momento de las 24 horas del día a los 365 días del año. Ya no sirve más, digamos, no hay excepciones a toda esa historia. Entonces, si bien todos tenemos esas facilidades en nuestras plataformas, nos han solicitado que busquemos la manera de dar algo más. Otra cosa que nos piden es que los ayudemos a realizar lo que se llama aprovisionamiento y desmantelamiento inteligente. ¿Qué es eso? Bueno, ustedes saben, las nubes existen en el data center y existen en la nube pública. Y en el data center todos los días se arma, digamos, infraestructura y después se desarma. ¿Sí? Pero eso es un proceso prácticamente manual, digamos. A mí mira los requerimientos de la aplicación, toma nota o armo en Excel y después va buscando donde poner componentes de componente. Lo que los clientes quieren es que los ayudemos a decidir cuál es la mejor fuente de recursos para poder armar esos cambios tan repentinos. Y lo que quieren es que eso esté alineado con lo que son las aplicaciones. O sea, no es tanto el manual, sino tener un botón mágico que diga Oracle, un botón mágico que diga Zap. Y después va un botón que desarme todo y lo devuelve a un catálogo para poder usarlo. Otra cosa no menos importante es que requieren, y más en estos tiempos de ciberataques, que las plataformas de almacenamiento en particular tengan mecanismos embebidos para la protección de los datos. ¿Por qué es eso? Bueno, hay muchos clientes que han desplegado una estrategia diferencial de protección de datos. Las aplicaciones críticas se protegen de una manera distinta a las aplicaciones que no son críticas. O sea, uno ya no puede procesar un catálogo de backup para volver a la vida de una aplicación crítica que sostiene el negocio. Tiene que tener algún mecanismo que les permita montar todo en un ambiente, digamos, de desarrollo, lo que sea, y volver a la vida en minutos. Ese es el objetivo. La mejor forma es hacerlo en el mismo lugar donde está almacenada la información. Porque es lo más rápido. Porque además, no les obliga a usar productos de terceros, no les obliga a crear islas de conocimiento, sino que el mismo conocimiento que ya tienen en el data center puede ser usado para proteger la información. Y eso incluye los ciberataques. Otra cosa que ha surgido es el cumplimiento automatizado de políticas y regulaciones. Me refiero con esto a que las industrias que son reguladas reportan a algún ente que les obliga a almacenar la información de determinada manera. Esto ya es aplicar políticas que vienen de alguna entidad, como puede ser un banco central o una subgerencia de seguros, o alguna cosa que va a imprimirle a los datos una personalización. Y eso no se puede hacer a mano. Porque si un humano se equivoca aplicando esos permisos, puede darle acceso a alguien que no debería estar viendo esa información. Entonces, los que nos dicen, bueno, ayúdenos a que la tecnología pueda identificar de qué tipo de información estamos hablando y que automáticamente le aplique las políticas que sean necesarias. Y, por supuesto, como la tecnología se volvió tan compleja, lo que nos pide es que las herramientas estén basadas en inteligencia artificial y machine learning. O sea, eso ya es un estándar hoy en día en la industria. Y trajo un problema secundario, que es que la infraestructura para instalar ese tipo de herramientas es también compleja. El proceso de instalarlo y gestionarlo les trajo una complicación extra a los clientes. Entonces, nos han pedido que dentro de lo posible busquemos la manera de ofrecer ese tipo de herramientas consumibles como si estuviesen en la nube. Si yo no instalo nada en mi data center, yo no me quiero ocupar de los parches, no me quiero ocupar de la seguridad. ¿No? Se siente identificado, ¿no? Porque sus cabezas se hacen así, como diciendo. Y la TI sustentable, en coincidencia con lo que dice Garner, apareció este año. O sea, yo lo he visto en RFPs, en donde los clientes tienen ahora sus propias políticas de sustentabilidad y necesitan que nosotros, los proveedores de infraestructura, los ayudemos a cumplir con esas políticas. Básicamente, para el cliente es no solamente que quien fabrica tenga ya un plan para reducir la huella de carbono en sus procesos de fabricación, sino que además, el producto que le ofrezca ocupe menos espacio, consuma menos energía eléctrica, disipe menos calor. ¿Sí? O sea, de generación a generación tiene que haber un cambio sostenido. Bueno, entonces, ¿cómo sería la hoja de ruta si cruzamos estos dos mundos? Digamos, lo que dice un Garner y lo que dicen los clientes, porque, como les dije, tenemos que darles atención, porque si no, no nos compran nada. Primero, lo que surge es que la infraestructura va a seguir el camino de la nube híbrida. Ese va a ser el estándar a partir de ahora. ¿Sí? Recuerden lo que les dije. A principios de la pandemia, todo el mundo siguió a la nube pública. En 2022, todo el mundo volvió para decir, bueno, todavía no está listo esto. Vamos a hacer otras cosas, todavía on-premise. Entonces, eso obliga a quienes fabricamos tecnología a tener mecanismos que permitan mover los datos, ir de vuelta hacia la nube pública cuando se necesiten, de manera flexible y fácil. Y eso es particularmente difícil en el mundo del almacenamiento de datos. ¿Ok? Mover cargas de trabajo no es tan complicado. Mover los datos es un poco más complicado porque empiezan a ingresar temas como la latencia, la conectividad. El otro punto importante, como verán, voy reduciendo, digamos, es que, bueno, hay una gran coincidencia entre lo que dice Garner y lo que dice la gente, digamos, los clientes. Es que la infraestructura del futuro tiene que ser más resiliente, más confiable, altamente escalable, durable, automatizada y sustentable. ¿Ok? Y el tercer punto, ahora voy a tocar un poco cada uno de ellos, dice que, bueno, la tecnología tiene que tener mayor ciclo de vida, funcionalidades embebidas para facilitar los refrescos. No, sacanse a leer porque está medio borroso, soy yo que no veo bien. O las dos cosas. Bien. Funcionalidades embebidas para facilitar los refrescos tecnológicos sin disrupciones, la protección de datos, incluyendo los ciberataques, automatizar el aprovisionamiento, la aplicación de políticas regulatorias. Y las herramientas basadas en IA y Machine Learning, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Que sean, que estén incluidas, inclusive, que nadie me diga, ah, no, esto lo tiene que pagar aparte, sino que tiene que estar incluida en el paquete, porque si no, no te lo cobro. Nada de sorpresas. Y que sea consumible como servicio. Entonces vamos a ver un poquito cada una de ellas, cómo las bajamos a tierra, del lado nuestro. Primero, la antigüedad de la nube híbrida. Ahora, bueno, lo que hemos hecho es romper un poco los moldes y cambiar los paradigmas de lo que es computación convergente e hiperconvergente, que en su génesis no tiene almacenamiento externo. Lo que hemos hecho es crear casos validados con ingeniería, ingeniería de referencia, en donde integramos un storage externo para que una infraestructura, por ejemplo, hiperconvergente pueda poner ahí sus datos y no los obligue a agregar nodos y procesamiento y memoria cuando en realidad no lo necesita. Entonces, para que esto funcione, lo que hicimos fue validarlo con quienes proveen ese tipo de tecnología, con los VMware, con los OpenShift, con toda esa gente, digamos, que hace eso todos los días. Y, por supuesto, que lo integramos también con la tecnología de containers. Todo el mundo está yendo para ese camino, digamos. O sea, el hecho de contar con una plataforma de almacenamiento externa nos inhabilita a que puedan usar ese almacenamiento como un repositorio, digamos, persistente para los datos de un Kubernetes. Se salgan a través de conectores, se instalan en las mismas plataformas y eso hace que uno pueda, inclusive, tomar funcionalidades del storage para ejecutarlas o lo mismo, como replicación de datos, snapshot y todo ese tipo de cosas desde Kubernetes o Docker. Pero, para ayudar mejor todavía a los clientes nuestros que quieren todavía hacer la transición hacia la nube y están en ese proceso, o sea, que no tuvieron que saltar, digamos, ¿cómo van a hacer para extenderse en sus funcionalidades? Bueno, resulta ser que los appliances de almacenamiento tienen un sistema operativo propietario en todas las marcas, ¿cómo hacemos para que ese appliance hable con algo que está en la nube? Lo que hicimos fue crear una solución de almacenamiento definido por software, transportamos nuestro sistema operativo de almacenamiento a X86, una arquitectura hiperconvergente, para que los clientes que quieran movilizar datos a la nube o inclusive interactuar diariamente con la nube puedan desplegar un storage definido por software en una arquitectura hiperconvergente de algún hyperscaler, no sé, Amazon, lo que sea. O inclusive dentro del datacenter, o sea, es como un salto, digamos, hacia la nube para llevarse los datos, porque como utiliza la misma línea de comando, es más sencillo utilizar, digamos, el conocimiento que ya tiene la gente que trabaja en el almacenamiento para mover datos o copiar datos a la nube. Y para aquellos clientes que están todavía en la mitad, que ya no tienen todavía una decisión, pero sí quieren consumir los servicios como si estuviesen en la nube, lo que hicimos fue crear un set de soluciones con algunas empresas como partners de datacenter para que estén en el borde de la nube, digamos, cerca de la nube, por ejemplo. Yo necesito tener un disaster recovery, pero no puedo invertir en un segundo datacenter y en un montón de tecnología de Itachi para tenerla duplicada al otro lado. Lo que voy a hacer es comprarle ese servicio a un hyperscaler. Es decir, el hyperscaler lo que va a dar es un paquete cerrado con la conexión necesaria y con un pedacito de máquina del otro lado que les va a permitir tener un disaster recovery. Un ejemplo, pues hay muchos más. Bien. Infraestructura del futuro. Bueno, todas nuestras soluciones tienen 6-9 de disponibilidad. Con eso se arregla todo el mundo. La mayoría de los casos de uso se cubren con 6-9 de disponibilidad. Pero resulta ser que, como les dije, nos pidieron un poquito más. Así que lo que hicimos fue crear una solución que tiene 8-9 de disponibilidad. No es para todos los casos de uso, pero sí para los clientes que tienen, digamos, que dependen mucho de lo que es la estabilidad de la plataforma. Esa es una arquitectura que en lugar de tener dos nodos, les comento, digamos, conceptualmente. 6-9 son dos nodos. Un clúster de dos nodos, un storage con dos controladoras. Esos son 6-9. Si se cae una, la otra continúa funcionando. Para 8-9 hace falta una tecnología cuádruple. Cuatro nodos en donde la arquitectura les permita sobrevivir aún ante la caída de dos nodos, de los cuatro. Bueno, las máquinas más grandes nuestras tienen esa tecnología. El 100% de disponibilidad de acceso a los datos, esa es una garantía, para no confundirlo. No, tiene que ver con la resiliencia. Eso es algo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes hace más de 20 años porque confiamos en nuestra plataforma. Inclusive se ofrece para los equipos de rango medio donde básicamente lo que se dice es nunca vas a perder datos de tu plataforma. Se podrá cortar energía, se podrá romper toda, pero cuando vuelva a la vida, tus datos van a estar ahí. ¿Ok? No sé si pasamos por el stand, pero hay un video dando vuelta de cómo lo hacemos. Digamos, cómo demostramos que la plataforma sigue funcionando. Hemos hecho una transición a tecnología scale-up y scale-out a pesar de que no hacía falta. ¿Sí? Porque no... ¿Manteniendo consistencia? ¿Manteniendo consistencia? ¿Manten... Sí, sí, sí. Absolutamente. Manteniendo consistencia. Sí, sí, sí. Les decía que hicimos la transición de scale-up y a scale-out aunque no hacía falta. Nuestras soluciones eran mayormente scale-up. Porque con este tema de tecnología sustentable, nosotros enfocamos mucho en el código para lograr que en poco espacio físico se logren mayores prestaciones, mayor rendimiento. ¿Está bien? Entonces, es muy común en Itachi encontrar que una plataforma más pequeña, una plataforma de dos unidades de altura, de cuatro millones de IOs, que es como se mide la performance de un storage. ¿Está bien? Así y todo, muchos clientes quieren crecer horizontalmente. Le hemos estado buscando la vuelta para que eso ocurra. En las plataformas grandes, sí, ya es un estándar. Que, como verán, llega a muchos IOs. Millones de IOs. Y nos hemos enfocado mucho en lo que son soluciones ecológicas de almacenamiento. Si ustedes quieren entrar a la página de Itachi, hay una calculadora de sustentabilidad. Donde ustedes pueden hacer la estimación de lo que van a ahorrar en energía cuando trasciende de una generación a la otra. ¿Sí? Para darles una idea, de la generación anterior a la generación actual, nosotros bajamos el 60% de las emisiones de dióxido de carbono en el proceso de fabricación. Itachi tiene un plan para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero completamente en sus oficinas para el 2030 y un plan para reducirlo a cero para el 2050 en su cadena de distribución. O sea, lo importante es tener un plan que lo estamos tomando en serio y que lo vamos a hacer de esa manera. Además de eso, usamos fuentes de alimentación que son categorías, digamos, de alta, digamos, como se llama, eficiencias, platinum, titanium, de ese tipo de fuentes que son impuestas por las regulaciones de Europa. ¿Ok? Bien. Y por último, ¿qué esperan nuestros clientes? Bueno, extensión de la vida útil de las plataformas mediante migraciones. Como bien el tiempo. Los clientes se veían obligados de alguna forma en lo que es tecnología de almacenamiento a cada vez que se un refresco tecnológico migrar los datos. Y eso realmente lastima, digamos, porque es un proyecto en sí. Tal vez es más complicado el que viene después de reemplazar todos los fierros. Y estadísticamente, y hay muchos estudios, digamos, está demostrado que ese proceso puede fallar en algún punto, digamos, un 60 a un 80% de los casos hay una falla, hay un problema. Entonces, para evitar que eso lastime, digamos, la sensibilidad del cliente y tomando nota de lo que ellos nos piden, hemos creado una tecnología de reemplazo de nuestra plataforma que se llama Data in Place. o Data in Place. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que nosotros hemos disociado la capa de procesamiento que tienen los storage, la capa de control, digamos, de la capa de almacenamiento en sí. O sea, mantenemos todos los discos o todos los medios de almacenamiento que tiene el cliente y reemplazamos las controladoras en algún punto del ciclo de refresco de a una en línea, sin disrupción, sin pérdida de datos. Y a partir de ese proceso, el cliente tiene una máquina nueva, más poderosa, y mantiene sus datos. Y por lo menos le ahorramos un ciclo de migración. ¿Sí? O sea, en lugar de hacerlo cada tres años de migración lo hará cada siete, eventualmente, por ahora. ¿Ok? La protección contra ciberataques se embebida en las plataformas. Las plataformas nuestras, las plataformas de almacenamiento en general, tienen las capacidades de tomar fotos de la información que está en los medios de almacenamiento, que se llaman snapshots. ¿Sí? Es una tecnología que todo el mundo tiene, cada uno lo hace de una manera distinta a la otra, pero todo el mundo lo tiene. Hasta ahí no hay ningún tema, digamos. Muchos clientes nuestros usan esa tecnología para proteger los datos, para hacer su backup dentro de la caja, porque eso les permite rápidamente montar un snapshot en un servidor secundario y salir trabajando. Lo que hemos hecho ahora es que además de poder orquestar esa cantidad de snapshots, que son, de vuelta, son orientados a aplicaciones críticas, no es para toda la caja, aplicamos una nueva tecnología que los torna inmutables. ¿Sí? Inclusive podemos hacerlo fuera de la caja para crear el air gap. Depende de las políticas que tenga cada empresa. la separación física. Entonces uno va a tener al final del día un conjunto de copias de los datos que podrían estar infectadas o no, pero que le va a servir para volver a la vida rápidamente, porque uno va a montar un conjunto y si está mal va a ir al siguiente y al siguiente y al siguiente. ¿Sí? Ya ha ido descartando digamos este grupo de snapshots no lo voy a usar porque sé que este ya tiene algo. ¿Ok? Para darles una idea de si esto funciona o no, nosotros armamos un laboratorio en Denver con 1500 máquinas virtuales, las infectamos y en 71 minutos recuperamos la operación. Qué rápido. Si ustedes escucharon por ahí las noticias de los ciberataques tardan días, semanas y hasta meses en volver a la vida. ¿Ok? De vuelta, esto no es un reemplazo del backup o de otras tecnologías de protección. Esto es para aplicaciones críticas, digamos, separar un poco esa capa de lo que realmente necesito para sobrevivir y dejarlo en la tecnología más apropiada. ¿Ok? Aprovisión de método automatizado lo cual lo preferí de aplicaciones porque eso tiene que ver con herramientas que tienen inteligencia artificial. Esas herramientas que pueden mirar dentro de la infraestructura de almacenamiento, ¿sí? Saber qué tiene disponible en su catálogo, digamos, para hacer aprovisionamiento. Dice el botón mágico como les decía ahora aquí y agarra y busca lo que tiene pero además va a ir a la herramienta de monitoreo y de lo que tiene va a elegir lo que está más apto para aprovisionar. ¿Sí? Lo que tiene menor carga de trabajo, lo que tiene mejor camino de datos declarado en la red de almacenamiento, por ejemplo. Entonces, ese tipo de herramientas es un estándar de digital chip y con todas las plataformas. La automotrización de políticas de seguridad mediante el tratamiento de metadatos, bueno, eso tiene que ver un poco más con otro tipo de plataforma de almacenamiento que es el almacenamiento de objetos, donde uno ya puede visualizar lo que hay adentro del dato. Pero hemos creado también algoritmos inteligentes que customizan los metadatos de esos archivos que se guardan, esas informaciones. Entonces, de esa manera, mediante esa customización de metadatos, podemos tomar decisiones inteligentes on the fly. O sea, si el dato proviene de tal lugar, hay que aplicar una política de worm para que no sea escrito o encriptarla o, no sé, cambiarla o copiarla a otro lado. Entonces, eso ayuda mucho porque si ese proceso fuese manual, es muy propenso a errores. Y, por supuesto, tenemos la suite completa de herramientas incluidas y sin restricciones, todas desarrolladas en la misma API que hablan entre sí y que pueden hacer muchas más cosas, digamos, como la replicación que les mencioné, la creación de los snapshots, el aprovisionamiento inteligente, todo ese tipo de cosas ya vienen incluidas. E, inclusive, hoy en día, ya tenemos algunas herramientas que se consumen desde la nube. Así que no obligan a alguien a instalar nada. O sea, hay herramientas que vienen embebidas en los equipos de rango medio para que entonces tenga que instalar una consola. No, simplemente se conecta con un browser y con eso gestiona su plataforma. Hay herramientas de monitoreo en la nube que con un browser uno conecta la historia de su plataforma y puede ver lo que está ocurriendo. ¿Sí? Y estamos metidos en un proyecto bastante más grande que es llevarnos todas estas herramientas que tienen inteligencia artificial y que les comenté que hace todo directamente una solución de nube. ¿Ok? Bueno, yo les agradezco mucho el tiempo. Como verán no les robé mucho tiempo. Así que como hay un espacio podemos hacer preguntas. Si alguien tiene preguntas con todo gusto aquí estoy. Si no me buscan por afuera. ¿Sí? Gracias. Me buscan por afuera si quieren y después del segundo trago les cuento todo lo que quieran. Bueno. ¿En este escenario de replicas? Sí. ¿Qué replica? ¿Snapshots o bloques? ¿Réplica bloques? En el escenario de réplica replica bloques y lo que se utiliza mucho es snapshots en cada lado. Hola, hola. ¿Está bien? El señor lo que preguntó es si en un escenario de réplica se replican bloques. La réplica de los almacenamientos de bloques precisamente replican bloques. No saben la información que tiene dentro del bloque o sea, replica. Con lo cual si alguien metió mal un dedo y borró una tabla la borró del otro lado. ¿Sí? No es un tema de la tecnología sino un tema del humano. Alguien dijo acá recién la persona que estuvo fortiner que el humano es lo peor para la seguridad. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se toman snapshots en cada sitio porque yo estoy seguro que si este dato que estaba acá ahora está consistente de allá cada cierto tiempo le tomo un snapshot porque eso me permite puntos en el tiempo para volver a la vida si alguien metió mal el dedo. No es que se replique el snapshot porque si no estaríamos replicando digamos tal vez el problema sino que se suele hacer snapshots de cada sitio. Los snapshots se pueden orquestar para que se hagan cada hora cada cinco horas para... ¿Hay cantidad limitada de snapshots? ¿Estata? Si hay cantidad limitada de snapshots ¿cuántos? Un millón. Un millón. Un millón por plataforma. Ok. Tanto. ¿Alcanza? Sí, alcanza. Alcanza. ¿Alcanza otra pregunta? ¿Alcanza otra pregunta? Bueno. Les agradezco de vuelta el tiempo y si se animan después me buscan por ahí y charlamos lo que quieran. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.